Música Ahí va 1,2,3, acaba la acción Ahí, se esta dirigiendo Por ahora sigo siendo el mejor Ahí esta, Horacio Andan las instrucciones Ahí va Ahí Se dirige Música 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 ¡Ah! ¡Ah! Música Música Ah ¿Qué pasó? Yo estoy acá firmando, ¿le viste? ¿Le vio? No se abrió, ya no vale No, porque estoy acá Dale Dale, dale Ah 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 ¿Listo? ¿Le pegaste a uno? Lo rocé, a uno lo rocé Si, se vio el ventarrón ese A ver, pará, Horacio ¿Qué opinás? ¿Le dio? Jejeje Ese silencio lo dice todo A ver, ¿quién quiere cambiar de administrador de grupo? Que no levante la mano A ver, mira ¿Viste? A punto del Tirador que más impacto hizo Se llama Rodrigo Con el instructor Todo Cargala ya No, pará que no le digas Dame Hay que llevar la ficha por acá A todos A todos nos queda una A todos nos queda una No, a todos nos queda una Tres 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 A Tres 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 ¡Va! 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 En realidad la cruz un poquito más abajo Cuando sale, le va a hacer bien Ahí va la última Se concentra ¡Va! 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 A ver qué tiene, Paisín Los tuchos la van a encargar, mi Paisín ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Va! 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 ¡Va!